Buenos días señora, cuéntenos cómo se llama usted, sus dos nombres, sus dos apellidos, cuántos años tiene? Yo me llamo Ángela Arminda Bravo Gelosa. ¿Cuántos años tiene? 80, 88. ¿Dónde vive usted? Yo vivo allá en el Pital. Vivo allá, vengo acá y así. Cuéntenos un poquito, ¿cómo se llamaban sus papás? ¿Cuántos hermanos tuvo? Uy, de mis hermanos niñas no les puedo dar tanto, porque yo mis hermanos, me criaron ellos con la mamá. Yo me crié, como les dije ese día, en unos 7 añitos, me he de haber quedado. Yo quedé huérfano. Entonces, yo me crié en la casa de la familia de Don Elie Espinosa. ¿Cómo fue su crianza ahí? Yo mi crianza fue, yo no la puedo contar que fue una crianza como ahorita veo que los niños, todos los padres, los adoran. Bueno, no voy a decir porque, pero a lo que yo me crié niña, yo ya que podía bajar a espantar un pollo, a ver algo abajo, yo bajaba. Y si no bajaba rápido, me cocachaba. Ya me pegaban y todo. Yo, mi vida fue bien amargada a mí. Yo no puedo decir, ay, que mi vida fue así, que mi vida fue así, que ahorita otra gente, que crían los niños a la idea que ellos digan, no voy, no van. Pero yo, no, yo tenía, con el garrote y si no, con el torcido. Así me crié yo, yo preso, yo ahora yo vivo. En antes uno, ahorita juega las pelotas los niños, pero ahorita no. En esa época, niña, yo no podía. Y yo fui mi vida bien, que no sé si todavía tendré marcas en el espirazo, porque a mí me tendrían en un banco y ahí me, ahí me pegaban. Con esos cueros de vaca, esos los ponían con suero amarillo y cebo. Un beso le arrancaban con usted el pedazo. Y ahorita yo, por favor, ahorita la juventud ya no es como antes. Se burlan hasta de uno, y de uno que está viejo. Yo, pero en ese entonces, allá venía un abuelito, un viejito. Usted iba, ya iba llegando ahí, usted se arrodillaba, hablarle el bendito, cogerle la mano y darle un beso. Y ese viejito, yo iba a la casa, no sé, yo lo encontré, sí, sí, me saludó, sí, me ve. Y ese viejito, ¿quién sería también? Ahí sí, yo no sé, pero uno, todas las personas viejitas, ahorita. O sea, esa vieja va por ahí, una vieja que va por ahí. Y anteriormente, no se maltrataba una persona así. Más claro, anterior, como vuelvo y le repito, yo fui una mujer que yo me supieron criar. Y por eso será que soy yo. Si yo está lo grande por ahí, mucho puede ser para meterme en la conversación. Yo salgo por ahí, me voy y... Porque uno podía estar conversando y los muchachos estaban por allá. Y que lo vieran por ahí. No le digo que desigualmente levantaran y le pegan un torcido a uno. Y lloran. Así que me criaron a mí, a donde iba. Ya llegaba la gente, yo bajaba a verle los perros, eh. Pero subía por esta escalera subía medio y por acá subía yo. Porque, dice el refrán, ahí había dos escaleras. Una para subir una, otra para subir otra. Cuénteme un día normal de su vida, desde que amanecía hasta que anochecía. Un día, acuérdese y cuéntenos. Miren, yo le voy a conversar. Yo, desde mañana yo me levantaba a las 3 de la mañana. Todo el día trabajaba, sino que había una comadre que ya me iba a ayudar. Porque yo no me iba a alcanzar, en mi edad que yo tenía, no me iba a alcanzar a hacer todo. ¿Cuál era esa edad suya? Yo de haber tenido unos 8 años, ya de 10 años. Pero antes ya me tiraron a lavar, a cocinar, a planchar, a hacer lo que había que hacer. Ya. ¿Y qué pasaba después que se levantaba? ¿Qué hacía? A ver. Yo lavaba, yo cocinaba, yo veía una niñita que había, la veía. Porque mi patrona, ella no, ella era gordísima y se había dañado un brazo, no podía andar con, que tenía un avispero, no podía andar con ese niño. Y yo me hacía de esa niña, de verla, esa niñita que era una niña. ¿Y por qué le digo, señora, yo con mi vida así? Porque yo quedé huérfana en una pierna edad. Y yo no, no supe ni cómo me llevaron allá. Dice que ahí me dejó mi mamá. Pero yo digo, ¿cómo mi mami habló? Si mi mamá no se acortaba estaba, yo acorté el brazo de ella y ella murió ahí. ¿Cómo le digo yo ahora que ya estoy grabando? ¿Cómo habló mi madre? Que me recogieran ellos y para que fuera a pagar la, hacer el entierro que le habían hecho a ella. Ahí, anterior, señora, no es como ahorita que valen las cosas tan caras. Y anterior, un quintal de arroz, un quintal de azúcar. Vamos que, la galleta, todo, todo era por cartones que iban a pedir. ¿Y quién pagaba eso? Yo... Yo... ¿Quién pedía? A su número. El patrón donde yo estaba, donde él dije que no es. No, es que dice que él le dijo, que mi mamá me le había dicho que a donde yo quedaba, quería que yo pagara el entierro, los gastos que habían hecho ellos. Y ahora me dicen que mi madre me enterraron en una caja, nomás hecha la caja así, clavada, pues no me aforraba nada. Por eso digo, señora, que lo que se hace, dicen, ahí ya la pagaron. Aquí la pagaron. Él murió, murió de limorna porque ya cuando murió no tenía nada. Dicho, por las hijas, que las hijas me convocaron a mí. Que viven en Salpeña, allá en Estancillo. Ahí, y por eso le digo, señora, nadie debe usar venganza con un viejo, con una madre. Dicho, de repente que el viejo diga algo, pero no, no sé, como a mí, que a mí sí me dieron garrote, ¿por qué? Porque decían que yo no tenía ni hermano, porque ya mi hermano ya no estaba ahí y él ya había salido. Pero él iba a arrollarme. Y la vez que me pegaron, que yo ya le dije a él que si no me iban a ver, a ver, mi papá no me iba a ver. Y yo cogía así fuera que el pajara, pues, el viejo le dije, me largo con él. Porque me dijeron ellos que sí, yo era, que estaba loca, no estoy loca. Porque ya le digo, ya tengo asunto para sentarme. ¿Cuántos años tenía ahí usted cuando todavía le castigaban? Y a mí me castigaron casi hasta que yo salí, niña. No, yo no tenía, no tenía un decir, no, déjenos, no le, quién me tiendes de enviar, nadie, niña, nadie, nadie. Ahí sí yo tengo ese pensamiento, pero ya está grande, porque yo ya era una mujercita. A él me pegaba, me daban con un sote, con un palo en la cabeza. A él me dejaban atormentada, con ese dolor, ajá, ay, ay, yo que lloraba. Una vez me rompieron la cabeza por aquí, tenía un sote. Y ahí sí se ajustaron porque me vieron que me quedé doblada, ahí se levantó. Y de mi oficial, yo no se me quise. Aquí, aquí la pagaban, dicen que acá la vamos a parar, no, aquí se pagan. Venganza es con venganza, dicen, ay, aquí todo vamos a pagar aquí. ¿Y a los cuántos años salió usted de ahí? Más o menos, le digo yo, de unos, de unos 20 años, no sé, no le digo yo, en mi pensamiento porque es tanto tiempo que estuve. Porque, ¿para qué? Todos sabían era ir, pero la única que yo no me enseñaron a leer, porque yo no tenía el tiempo. Yo era para hilar algodón, era para pelar la higuerilla en cáscara, la cáscara blanca esa, ahí de pelarle la otra cáscara. A pelar el piñón, sacarle esa cáscara y pelarlo en blanco. ¿Para qué? Para sacar el jabón, niña. Para sacar el jabón prieto, jabón de lejía. Ahora coger ese algodón, ni desmote usted ese algodón. Una libra de algodón, hasta las dos se desmontaba ahí. ¿Y para qué era el algodón que se desmontaba? El algodón anterior, no lo perdían ese algodón bolsotoro, ese algodón uno lo desmontaba para hilarlo. Uno cogía un, ese lo desmontaba y cogía pum 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 en una almohada con una, de esas, las tarajas más y las raspaba bien bonitas las hijas. Y a eso, uno ponía y hacía eso. Así decía uno, unas zonas al manto. En un horquetito usted ponía y ahí se ponía y ya. A veces yo estaba y me moría y volvía. ¡Tum! ¿Qué te pasa? ¡Azúntate! Así me decían. ¡Azúntate! ¡Ay, Dios mío! Me limpiaba mi guita. Tenía que terminar, antes de la semana, una bola de algodón así. ¿Para qué? Para hacer esas hamachas. Para hacer los ponchos. Para hacer las alforjas. Para hacer esas, esas que hacían así, esas. Como, como camisas. De esas de algodón. ¿Y usted misma las hacía? No, esas sí no hacían. No. Esas lo llevaban ellos, yo no sé a dónde hacían así. Y eso lo, o lo vendían ellos para, para que hicieran. Ahora le digo, niña, yo sí. ¡Uh! Yo digo, ahorita la gente juega a las pelotas. Así soy un niño, un niño que lo venga. Juega a las pelotas. Yo no. Yo hasta lo último. Hasta un niño, yo cuando un niño lo veo, ¡ay, pobrecito! Pero me da pena, porque yo sí sufrí. Yo sé lo que es un sufridino. O sea, una mujer que el marido la maltrata, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo sufrí yo? ¿Cómo pasé mi vida yo? ¿Cómo estoy ahora? Bueno, le agradecí que me enseñaron a hacer todo y aprendí. Pero a lo que yo sufrí, no ha sufrido. Ninguna persona ha sufrido. Porque hoy está la gente que juega a las pelotas. Hasta con los padres. Hasta con los padres. Padre. Padre. Madre. ¿Qué es? 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 Yo como niña, hasta aquí, yo me considero bueno. Que sí me rompieron, me pegaron, pero me enseñaron a ser cristiana. Bueno, ¿y cuándo cambia su vida de este sufrimiento a su hogar? ¿Cómo se enamora? ¿Cómo se llama a su esposo? ¿Cómo tiene su familia? ¿Cómo adquiere? Yo como niña, pues la que tengo, la veo que están... Buenos días. Allá. Allá donde están, lleva yo un ratito. ¿Qué tal? Este... Hasta aquí. Hasta aquí. Arropadol y Marlene. Bien. Bueno, las enfermedades, porque solamente Dios las puede curar por ahí. El que se cura con un remedio, se cura. Pero yo ya las vi a tanto allá. Yo ya... Principalmente le digo, mi vida fue su vida. Así como le converso, vuelvo y le digo. Por lo que yo no tuve... Un padre, una hermana, una madre que fuera a decir, No, me llevo a mi hija por esto, por el otro. Nunca. Nadie, nadie de mi gente llegó. Y esa fue la ingratitudina también que yo puse con ella. Por si ninguna, iban a arrojarme. ¿Y ya cuando se casó, cambió su vida? Yo... De ahí salí. De ahí salí, le dije a mi papá que me fuera a ver. Mi papá me fue a ver. Yo me empecé a trabajar. Yo de ahí todavía duré trabajando con una señora que tenía tres niños. Para que esa señora a mí me quería y yo vivía. Pero yo le digo, yo no... No puedo decir, ya de contar de mi vida, que mis hermanos, que... Yo voy a donde ellas, pero... Ya porque sé que son mis hermanos. Perdón, porque yo aspiro a quedarme con mi hija. Ni ninguna dice, ay, ñaña, vengase con nosotros, vengase a vivir aquí. Nada, nada. ¿Y cómo llegó aquí a la comunidad? Bueno, aquí llegué cuando yo ya... Ya tuve mi pasado, tuve a mi hijo. Y yo quería a él llevármelo, sacarlo de ahí. Y yo estaba porque... Mi marido me salió corrupto. Salió viviendo hasta con la cuñada y con madre. Yo cogí niñas... Que parecía coger y matarlos a todos. Pero más vale mi Dios y le dije... Yo quería robarme a Ramón, llevarme. No me... la abuela no me lo dejó. Me siguió hasta donde me fui y me lo siguió a cuidar. Ahí se lo dejé, y bueno. Ahí se lo dejó, pero yo no vivo más aquí. Yo me la abuela. En eso me fui... Estuve trabajando en Puerto Viejo como unos cuatro meses. Y ahí me fui a arrollar, a dejarle un remedio para que le dieran al... Porque ojo, si yo le mandaba los remedios que le dieran. Y... Me fui a arrollarlo. De ahí... Me dijeron que... Ahí llegó una... La señora que trabajaba aquí en de Don Roberto. Ya iba a pasearme. Y yo llegué por ahí. Y me dice ella, así como así, me dice... Oye, negra, ¿cuándo quieres trabajo? Le digo, ¿cómo de qué trabajo? Le digo. Estaba yo así, que siempre era bromista conmigo. ¿Qué le digo de marido? Y ni me diga, porque ya estoy, le digo, apta, le digo, tenés de marido, le digo, y vea como me ha quitado a mi hijo. Le dije, ay, ¿cómo es? Me dice, no, dice, es la señora donde yo estoy trabajando. Que ha mandado, me ha mandado, me viene para acá. Y le dijo, recomendó que le dieran a la señora para que le lave. Y usted se puede ir conmigo. Yo la llevo. Ay, dice, ¿y a dónde es esto? Me dice ella como, como tío Bernardo. No, aquí cerquita. No, cuando era muy bien. No. Después ya conversé con Don Roberto. Me dice, no, dice, es lejito. Me dice, pero yo la llevo, dice. Y cuando quiera venirse, yo la traigo. ¿Sí? ¿Sí? Olí, arreglé mi ropita, oiga. Como no debía, no debía. Y donde iba, yo llevaba mi ropa. Yo no dejaba mi ropa. ¿Sí? Ella llegaba aquí. Yo cogí una ropa y, y me, y me fui. Me vine a trabajar. Y así llegué yo aquí a esta comunidad. Que ella me traje. Aquí me quedé. Aquí tuve ya mi marido. Tuve mis hijos. Y todavía por aquí está uno. Otro está por ahí. Otro está en Guayaquil. Otro está en Guayaquil. Otro está en Guayaquil. Por ahí. Así que todo está en regalo. Y le digo yo pues, no sé, le digo de ahí para adelante cómo seguir haciendo mi vida. Hasta cuando mi Dios me tendrá aquí viva. Cuando usted llegó aquí, ¿se acuerda de cómo era esta comunidad? Si había bastantes personas así como ahora, o había muy pocos? No, aquí había gente. Principalmente ya de la parte de la familia de él ya no hay nadie por aquí. Porque yo sí tenía familia aquí. Aquí había familia. Y aquí este era bonito cuando vivía. Dije no, Roberto. Era bonito. Ah, además. Para mí fueron unas personas buenas, buenas. Roberto, ¿cómo es el apellido? Riva de media. Ah, ya. Yo me quedé aquí trabajando con ellos. Aquí encontré a mi marido. Aquí me quedé. Aquí estoy. Y aquí todavía doy vuelta por aquí mismo. ¿Y qué hacía usted en la casa de Don Roberto? Yo lavaba. Yo cuando ya no tenía que lavar, ese día planchaba. Al otro día me iba a cogerle un café a la señora. O por ahí el día que no tenía que hacer, le barría la casa. O por ahí me tenía ella así conversando, haciéndome conversa. Que le sobaran las piernas. ¿Qué es esto? O que le viera la cabeza. Ah, yo decía, aquí me voy. Pero ahí estaba ella que me conversaba. Ahí está. A ver, ¿qué pasaba? Mientras que ya no tú, ya cuando ya tuve marido, ya tuve que trabajar más. Ya, así llegué yo aquí hasta, ah, está mal. Yo por ahí, para mí esta madre, todavía no lo olvido. Que así sea, por mi hija que tengo por aquí, yo vengo. Pero, ¿para qué mi patrón? Mi patrón para mí fueron buenos, buenos. Porque la señora, lo que ella me cuidaba. Y yo estaba lavando, estaba asomada en una ventana por ahí hasta que yo, y yo ya terminaba y ahí estaba. Ya terminaste, Ángela, me decía. Ya no más, ya no más. Cuando yo me metí con Santo Márquez, que es el padre de mis hijos. Me dijo ella, ya, dice, aquí te veniste a quedarme, me dice. Ahora sí te vas a quedar. Ya te vas a hacer una casa allá para que vivas. Lo que Dios determina, pues, si él me deja, ¿qué voy a hacer? No, yo te recojo aquí, me decía ella. Porque ella era así, ella era bien buena. Yo tuve mis hijos. Mi marido de última hora se portó ya malo, que se me quería llevar la comida a la casa. Una vez quiso compartir la comida que le iba a don Roberto, que no me diera la comida, que él la iba a repartir. Y yo, pues, yo tenía en esas parcileras así en las casas. Ellos tenían frascos, tenía arroz, azúcar, de todo. Pero que yo ya me habían pasado que él tenía una mujer acá, yo me fui a ver la comida. Le digo, señora, no, tengo hija. Quédale, no. Quédale, no. Quédale, no. Quédale, no. Y me fui. La don Roberto. En esa, que tenía un banco ahí abajo. Ahí sentado, con las piernas. Y le digo, don Roberto, bueno. Y yo, bueno, ya. ¿Qué andas acá? Le digo, a ver que me den la comida. Le digo, ¿por qué te vas a darle la comida a mis hijos? No tengo. Me lo bravo. Me lo bravo. Me lo bravo. No sé qué es él. ¿Qué le pasa? ¿Qué le dolió? Y me dicen, ay, qué tanto mal que me dijeron. Me dice que hoy venía él a ver la comida que él va a repartir. ¿Cómo? Le digo, lo bravo. ¿Qué le pasó? Le digo. Para eso me había avisado él que iba a venir él a repartir. Todos estos días yo llevaba la comida y no repartía. ¿Qué pasa? Pero yo sí ya todavía no había avisado que tenía que comer por acá arriba y que ya la iba a traer acá, ¿no? Y ya, pues ya. Le digo, bueno. Le digo, no me da la comida. Voy a decirle a la señora cuando sea media para cocinarle al hombre. Mentira. Yo tenía comida tampoco. Porque no quería que él me llevara la comida. Y me fui. Yo cogí y le dije. Le digo, señora, le digo. He venido, le digo, a ver las compras. Y le digo, Roberto, no me quiere despachar. Que el que tanto le ha dicho. Que espere que, que espere que él viene, que él viene vivo. Por el tarde le digo, a ver la comida, a repartir. Hasta ahora le digo, a tener mis hijos sin comer. La señora, ¿qué le dijo? Dice, este viejo corrupto. Dice, no, no, no. Le digo, ¿qué? Usted le digo, siempre usted le digo, es mujer y usted se compadre. No. Vamos, dice que yo le voy a despachar la comida. Es guapo. Ya le trae, dice, Ángela, le trae. Oye, me asomó. Roberto, ¿y por qué no le despachas la comida? Dice, Ángela, que quiere para los hijos. No, ay, que qué. La mamá que me dijo que él venía. A mí no me vengan bien. Dice, se viva. Digo, no, 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 no. Digo, no vengan. Digo, ella así. No, dice. Tráiganme. Dice, venga, házeme en ese saco acá para que sale un arroz, el azúcar, lo todo. Lo que se viva. Ay, ese señor se puso, we, rojito, que era blanco. Le veía rojo. Viejitos pícaros le vi. Dice, yo están entre mí. Están a la picardía, haciendo, haciendo sus cosas. Y que no le digo que usted soporta. Ya vino ella, me pesó la comida, me dijo, y le dice, bueno, dice, ahora que venga, a ver qué le van a dar, dice, santo, que quiere comida. Le digo, señora, que usted no sabe, le digo, que todos saben, allá arriba donde Felipe García, le digo, que le digo, que le digo, santo, que a una tal Berta Carrasco, que es el que vive en ella, allá arriba en la mesa. Ay, que esa señora, eso, le dije, trabajaba el gimnasio Chico Bravo aquí en Amar. Y lo fue llamando. Lo fue llamando, le dijo, váyase, dice, a cojan la bestia y váyase, dígale a esa mujer, que salga, si no sale a humo, sale a candela. Y yo, porque esa tierra está... Yo me voy, yo me voy, dice, a votar. Claro. A votar. Y así fue, señor. La, le, se fue a un don Chico Bravo allá, en Levia. Sí, ya hice el espacio, niña, que está... De tarde llegó, ya vino, ya vino y le dijo. Sí, que algo... Buenos días. Buenos días, niña. Y, que era lo que le pasaba. Le sacó, esa mujer la sacó al pelo ahí mismo. Le dijo, váyase, porque la señora monta caballo y te viene. Y ella dijo que si no sale a humo, sale a candela. Y capaz de meterle fuego a la cosa. Que a ella no le gustan las cosas así. Y así fue. Deja a la señora coger listo y por ahí mismo, pues, y se fue. Pero ella me siguió haciendo la vida imposible porque ella estaba por allá y de por allá venía y le metía cuenta a él. Yo me separé de él porque tuve una pelea con él, muerto. Era casi a la muerta. No, no. Ella le dijo, tú te quedas y yo me voy. Yo tengo mi familia, tú quedas en tu casa y yo me voy. Y así fue. Yo por la misma licea, mi animalito que tenía y me fui. Ya, y cuando usted llegó aquí a la comunidad de Río Mariano de Tutumbe, se celebraban fiestas tradicionales de la comunidad. ¿Qué fiestas se celebraban en ese tiempo? En ese tiempo, San Paulito, Navidad, Año Nuevo, cualquier santo. Aquí se hacía fiestas, por ejemplo, que las Mercedes, que las Carmen, que las María, de todos los santos aquí se festejaban. ¿Y cómo eran las fiestas de San Pablo? Las fiestas de San Pablo eran bonitas. Por ejemplo, los compadres Fautino, que fue el primer compadre que yo tuve y en la primera casa que yo fui, eran buenas, buenas, eran de tres días los bailes. Y se comían, nadie peleaba, nadie, nadie decía nada, que se dormía, se dormía querido y ahí tranquilo. Pero, ¿para qué? Todo fue bien. Y todo por aquí. Hacían bailes por aquí, por ahí, pero todos eran con humor. No había muy ayuda, ya la gente ha puesto débil. ¿Y la Navidad cómo era? ¿Cómo se celebraba? La Navidad se celebraba que si aquí, por ejemplo, ellos tenían devoción de ponerlo todo desde que comenzaba el año, la Navidad, hasta que terminaban ya las fiestas. ¿Qué hacían la novena? Se hacían novena, se le cantaba, se le juzgaba, se le hacían... Ay, ay, ¿y usted se acuerda de algo de eso? No sé, ¿nos puede decir un verso? ¿Algo que usted se acuerde que hacían? Bueno, de los versos, de lo que se hacía. Se hacía dulce, se hacía mitela, se hacía rompope, se hacía esas tortas de... O si no, hacían aquí en las casas, se compraban afuera. Y aquí yo hacía una gallina, mataban puerco, se festejaba de todo un poquito. Pero para qué tranquilidad, con tranquilidad. Ya. La queremos escuchar nosotros. Que nos diga un verso para aprendernos. Verso del niño. Sí. Sí. Bueno, yo le voy a decir uno. Ya. Un versito. Ya. Buenas noches, niño. Noche le estoy dando. Con este versito lo estoy saludando. Ya. Otro más que se sepan. Niñito bonito, respirito y grande. Ángeles del Edén, mi corazón santo. Un juego de ruedas, ¿se acuerda? Que sea algún pedacito. De juegos que jugaban antes. Dejeme acordar. Acuérdese. Acuérdese. Acuérdese niño, acuérdese bien. Que soy la primera que lo vine a ver. El baile del sombrerito El juego al sombrerito Se juega de esta manera Con el sombrero en la mano Poniéndoselo a cualquiera ¿Ese qué era? ¿Que había que cargar un sombrero o no? ¿Cómo era? Si, ese cargaron un sombrero Entonces lo ponía a cualquier persona que fuera Y entonces ya Se salía Y ya entraba otro Pero tenían que bailar Ah, ya ¿Me digas ver qué cosa que era? No es que No es que Es un versito El simulador Yo me meto a esta rueda Porque no me voy a chillar Por eso es que a mí me llaman Al Chumita Susano Es que hay personas Niña Ahorita La gente no hacen eso Porque Les dicen un versito Uy Y dicen que ese verso es chocante Ese verso no es chocante Eso era lo bueno de antes Niña Y usted veía cuando la gente se ponía Era Acá también Don señor Jacinto Reyes Pero que esos bailes eran de seis a seis de la mañana Siete Eran esos chingualos Pero que eran lindos Versos lindos Las ruedas Que te oían Y ahorita en la actualidad O sea En la actualidad ¿Cómo usted ve la Navidad? Ahorita Uy Ni la Navidad Ni San Pablo Más claro Ya más de las fiestas Que yo veía No Ya no No hay nada Nada Ya está todo muerto Usted piensa entonces Que la tradición Se está perdiendo Un poco de las tradiciones De las fiestas Si niña Porque ya ahorita La juventud Usted les dice Van a Díganle a bailar Esos reguetón Esos mete y saca Pero Después Van a Van a A cantar Al niño Yo no sé cantar Yo no te veo Es en red Si usted le dice un verso Pongo Como el que le dije yo ahorita Dicen que es chocante No No es chocante Es un verso Que usted lo canta Porque Es verso Chocante son esos Que le voy a decir Y allá arriba En esa loma Tengo Tengo un caballo Amarrado Yo le digo Esos si son picantes Pero Díganle Que si son versos Díganle El resto Díganle El chocante El chocante A ver Y la contestación También Porque tenía Una contestación O no Ay No sé No le doy La contestación Ya Pero díganle Allá arriba En esa loma Tengo un caballo Amarrado A ver No me olvide Ya Allá arriba En esa loma Donde la bremida Tea Tea Le preguntaba A esa vecina De donde salió Tico Tea Esa no tiene contestación No No es que ese es verso Ese no es chocante Ese no es verso chocante Allá arriba En esa loma Tengo un pozo De agua clara Yo me lavo las bolsas Y te lavo la cara Pero le digo Anterior nosotros Esos versos Eran Eran versos Y todo era una risión Pero ahorita Diga eso Sále Y ahorita La gente No es como Antes Que este señor Fue Gustoso Que bonita Señorita Centurita De resorte Que bonita Señorita Para un joven De mi porte Alguna canción Que usted sepa De De las primeras Canciones Que usted aprendió Así sea un pedacito Que la sabía hacer Ya o sea ¿Cuáles eran las comidas Favoritas que usted Hacía anteriormente? Anteriormente Como más le gustaba A mi gente Cuando yo cocinaba Era hacerles Esa Esa Guatita De maní Hacerles Ese caldo De agua Con maní Hacerle Que El batido De frejol verde Esas cosas Le gustaba hacerles Porque a personas Le gustaba Ah ya Bueno Y en el tiempo De antes Se compraba Casi todas las cosas O se cosechaba Aquí en el campo Unas partes Unas Casi pues De verduras Se cosechaban Aquí Ah Como que clases De verduras Que cosechaban Aquí El helado El frijol El pepino El El La 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 bichuela El zapallo La sandía Las cosas Cosechaban Y no con esas Que Que Ahorita Le echan Porque Se han dañado Ya Ese químico Que le esconde Ah ya Y usted Cogía Comía Y le cosechaba Todo Ahorita Si siempre Algunas Siempre Le van poniendo Ese abono Y eso Es lo que Va dañando Usted se sabe Algún Algún cuento Alguna historia Que le contaran A la gente A veces sabían Contar La historia Que del duende Que de Del diablo La lutona No Nunca Nunca le contaron No le digo Que yo ya Ahora Porque ya Después que salí De ser hija Familia Yo ya Pero yo Mientras en la casa Yo no Ni cuento Ni nada No tenía el tiempo Y no había quien Me lo contara Nosotros vivíamos Haciendo oficio Porque yo no le cuento Que era Ese algodón Que uno hilaba Ese algodón Que había que Desmontarlo La higuerilla Que había Que pelada Yo Para mí No había Una noche Que no hubiera Despirada Yo esta tarde Me acuesto temprano A las doce Me acostaba A las tres De la mañana Vuelta de pie De eso Porque mire Decían que era Que era como asma Y fue a A José A José Sí Esa era Una que me Pero fue Mis hijos Niña Háganme el favor De creer Que yo Yo vivía Yo vivía aquí Que la comadre Mariana Me temía Entonces yo casi Mis hijos Los acabé De criar Ahí Allí abajo Por donde Estás A Casa Blanca Pero ya no era Ahí A mí me habían Hecho Una casita Ahí crié Yo mis hijos Yo niña Yo no sabía Lo que Una fiebre Un dolor De cabeza O Pero ni corte Por ahí Una tontería A la que Sí me le mordió La culebra A él A él Me le mordió La culebra Ahí Y yo digo Que de eso A ella No le sacaron El veneno Dulce Que es que Ella siempre Pasa Con la cabeza Enferma Por eso Digo niña Yo no supe Lo que Ajá Y a A Fernando Me había Brotado Este ombligo Me hacía así Y tuvo Decían que Era una hernia La comadre Mariana Me lo mandó Allá A Bahía Yo lo fui a dejar Pero no me decían Que ese día Lo iban a operar No querían Que tenían que ponerlo Hasta el otro día Que ellos me avisaban Cuando yo llegué Acá a la casa El otro día Muy a las seis De la mañana Comadre Alíste Váyase Que han operado Al niño Una operación Rapidito Yo por lo menos Niña Yo no supe Lo que fue No le digo Con un dolor En cambio Ahorita Así ahorita Yo mi cuerpo A mí me duele Todo Yo me caí Todo Y ahorita Como que mi cuerpo Lo tengo Me duele Todo Todo El cuerpo Y ahora No le digo Estos pies Parece que Aquí los tengo Como dormidos Como que No tengo No sé En ese tiempo Ni yo Ni mi señorita Así Estamos sufriendo Así De ellos A lo menos Yo Porque yo Estoy sufriendo Por el motivo De que Nunca caí enferma Nunca me hice ver De un doctor Nunca Y había un doctor Que era bueno Que yo no sé Si se había muerto Que ese doctor Era el doctor De la familia Y arriba Es el negro Que se acuerda Cómo se llamaba Ese doctor No Yo no sé Si todavía vive No sabe No acuerdo Yo hasta No sé Cuando Me acordé De él Que yo digo Que ese doctor Si era bueno Bueno No sé Si se habrá muerto No sé No me Ni me acuerdo Ni De ese doctor Doctor Y era Que estábamos Con quien Con quien Que yo le decía Que ese doctor Si era buen doctor Ese doctor A usted No le digo Que a mi hijo Me lo operaron Que a mi hijo Él me lo operó Rapidito Y vaya a ver Ahí me lo curó La comadre Mariana Porque ella A ella trabajaba Con él Le daba remedio Para que ella Para enfermedad Para fiebre Para gripe Para todo Ella trabajaba Con él ¿A cuándo Me acordé Que estamos Conversando Aquí Y yo Ah Que yo Que me quería Ir a Bahía Donde ese doctor A ver Si me